Cuando las manos sean una expansión del corazón, alas de sueño y nido de caricias, cuando aprendamos que el universo es presente y está vivo en cada célula, cuando podamos sentir el corazón de la tierra palpitando en las hojas de la hierba y la lluvia no sea ácida y el motivo de las lágrimas sea la alegría, cuando el arte de vivir no sea el de poseer y el dar sea la riqueza, cuando la ciencia de vivir no sólo sea ciencia y la fe y la esperanza tengan un lugar en la conciencia, cuando la espiritualidad sea la alegría de ser partícipes de la creación en todo lugar y toda situación, cuando seamos células de un tejido de luz y amor cuyo propósito vital sea la humanidad, cuando Dios no sea sólo un concepto convertido en dogma, cuando comprender y perdonar sea más importante que juzgar y condenar, cuando Dios esté en todas partes y no sólo en los lugares que nos convengan a nosotros, cuando aprender a vivir sea el arte de unirse a otras manos y a otros corazones en un proyecto planetario, cuando la hermandad sea hija de la tolerancia y la diversidad, nuestra riqueza y nuestra unión y no el motivo de la separación, cuando cada verdad sea relativa y la palabra de Dios pueda comprenderse en otro idioma, cuando no se callen por vergüenza los sueños y los mitos y todo hombre pueda hacer su propia comunión con el pan fresco de la tierra, cuando no sea pecado disentir y se pueda creer que la tierra es mucho más que la suma de rocas y de células, cuando un hombre en la noche vuelva a soñar que un ángel o una estrella lo acompaña, cuando en nuestro corazón viva la conciencia fraterna del planeta, habremos ascendido a la conciencia del hombre y entonces seremos la humanidad.